Mascarilla de hidratación con sábila. Gracias por acompañarme. Estamos en la temporada de la sábila. Y bueno, hay muchos consejos sobre la sábila, sobre el aloe vera. Y vas a encontrar toda la información en una lista de reproducción. Y ahí te estoy dando todos los consejos de la sábila, desde cómo plantarla, cómo cuidarla. Vas a encontrar videos de extraerle el gel, de deshidratarla. Y a partir de todo ese proceso, nos vamos con todo lo que podemos hacer con la sábila. Que es muy bueno. Buenísimo. Este canal te da opciones naturales y también te da opciones saludables. No te voy a compartir nada que tenga que ver con químicos que lastimen tu cabello. Todo va o cosas comerciales, pero saludables o cosas naturales. Y hoy le ha tocado el turno a esta mascarilla. Que si sintieras que rico está el cabello, está muy suavecito. Y me encantó. El proceso es extraer el gel. Yo extraje el gel y tuve muchísimo gel. Si ya fuiste a ver mi video, me extra sobró el gel. Y entonces lo que puedes hacer como un tip es congelarlo. Para que las propiedades no se echen a perder en el refrigerador. No lo necesitas congelar si tú solo tienes el gel adecuado para tu mascarilla. Puede ser inmediata o puede ser sacada del refrigerador de uno o dos días que lo dejaste ahí. O como yo, que tuve que congelar para poder cuidarla y después sacarla, descongelarla y tratarla. Qué bueno. Estuve haciendo mi mascarilla y vi que para mi largo de cabello esa cantidad de aloe vera ya no me fue suficiente. Y yo la combiné con un poquito más de agua. Y también le puse bécula de maíz o maicena como lo conocemos en mi país. Que es una de las cosas que te súper hidrata. Le eché un piquis de aceite de coco. Si tú no le quieres echar aceite, no le eches. Y como yo te dije en mi video sobre consejos naturales de dónde poner las mascarillas naturales. Esta mascarilla no la puse desde acá porque contiene aceites. Así es que mi proceso siempre es lavar, mascarilla, enjuagar, acondicionar. Puede ser parte de tu cabello. Mi cabello no necesita acondicionar porque me lo súper hidrató. Yo no lo condicioné. Solamente lo definí. Dados y te dejo los detalles. Bueno, aquí tengo mi gel de aloe vera. Está un poco líquido. Lo saqué del congelador y yo le voy a poner esta cantidad. Aquí me quedó el gel. Esto lo voy a ocupar. De hecho te lo puedes comer. Y voy a aprovechar para ponerle esto de aceite de coco. Le voy a agregar una taza más de agua para el largo de mi cabello. Bueno, sigues revolviendo a fuego lento hasta que se haga la mezcla espesa. Cuando se haga la mezcla espesa lo retiras del fuego. Ok, en este frasco de vidrio voy a poner mi mezcla. Bueno, aquí quedó. Me quedaron algunos grumitos pequeños. Yo creo que es por el gel de la aloe vera. Entonces, así, tal cual, ya la puedes ocupar. Así, tal cual, te va a súper hidratar y te va a ayudar. Ahora, si tú quieres ponerle adicional acondicionador que no contenga siliconas para venos petrolatos como esta marca o alguna mascarilla que tampoco contenga siliconas para venos petrolatos, entonces yo le quiero poner un poquito. Yo le puse aproximadamente dos cucharadas por el largo de mi cabello. Y lo terminamos incorporando. Está increíble esta mezcla. Que si tienes algún recipiente de vidrio es muchísimo mejor, ya que el vidrio no te guarda ninguna bacteria si lo lavas bien y te puede durar más tiempo en el refrigerador. Aproximadamente así como está, dependiendo de tu clima, si vives en un clima caluroso, reduce la vida del producto porque, mira, todo esto es gel de aloe vera, por eso están así los grumitos. Reduce la vida del producto. Entonces, yo te aconsejo que máximo una semana, si tú lo hueles y ves que es más de una semana, si tu lugar es medio fresco, entonces lo puedes ocupar. ¿Quieres ver? Ahí te va. La verdad es que me encantaron. Y bueno, te hice también un video sobre darle un respiro de mascarillas. Ahí te habla. Lo vas a encontrar en la carpeta de lista de reproducción, en una carpeta que se llama consejos capilares. Y ahí te informa cada cuándo puedes poner una mascarilla de hidratación. Si quieres conocer más el tema, puedes ir a ese video. Pero te adelanto que si tu cabello necesita hidratación, ponle. Si no necesita, no le pongas nada. ¿Cómo vamos a saber? Si se siente seco, si se siente opaco, si no se siente con brillo. Te das como que agua, que eso es lo que le hidrata. Y te va a ayudar. Cada cuándo, dependiendo de tu realidad, tú tienes que saber, porque si abusas de las mascarillas, tienes el efecto contrario. Hasta que tú veas que tu cabello está muy sano, hasta ahí ya. Puede ser una vez a la semana, puede ser cada 15 días, puede ser una vez al mes, o una vez cada tres meses, como a veces yo lo suelo hacer. Y tantan. Pues muchas gracias. Quédate al pendiente del próximo video. Deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grandemente. Y por favor, suscríbete, dale like, comparte, me ayudas mucho. Déjame un comentario de lo que piensas, cómo te va, cómo te fue. O déjame un comentario de tu mascarilla estrella. Muchas gracias. Cuídate muchísimo. Nos estamos viendo martes y viernes, por lo pronto sin fallar. Cuídate mucho. Bendiciones grandes. Hasta luego. Mexicana. Gracias. 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 Gracias.